Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos el día de hoy a platicar acerca de la pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Es una glándula ubicada detrás del estómago. Juega un papel crucial en la digestión y también en el control de azúcar en sangre. Existen dos formas principales de pancreatitis. Puede ser aguda, puede ser crónica. Hay diferentes causas. Consumo excesivo de alcohol es una de ellas. Pueden ser también cálculos biliares que bloquean los conductos biliares pancreáticos. Quizá una infección, quizá un traumatismo abdominal es cuando uno se golpea, se cae, se lastima exactamente en la región abdominal. Pueden ser algunos medicamentos, algunos fármacos que traían ese efecto secundario. Podemos determinar a través de la ubicación y el entendimiento de los síntomas. Cuando esto sucede, cuando hay pancreatitis, se presenta un dolor abdominal muy intenso. Generalmente en la parte superior del abdomen, con presencia de náuseas, de vómitos, de fiebre. Bueno, hay distintos tratamientos. Tenemos que ver cómo atender. Principalmente, ¿no? Frenar las causas. Contenerlas. Pues ya vimos, ¿no? Las causas pueden ser consumo crónico de alcohol. Los cálculos biliares. También la persona puede estar padeciendo también trastornos genéticos o enfermedades autoinmunes. Es lo que hay que atender, ¿no? Porque de lo contrario, si se afecta el páncreas, si se inflama, en este caso estamos viendo la inflamación, pero toda inflamación siempre trae una consecuencia, daño al área o al órgano en donde se está manifestando esta infección. ¿Sí? Lo afecta. Hay disturbios, ¿no? El páncreas es un órgano con funciones endocrinas y exocrinas, lo que significa que desempeña un papel en la producción de hormonas, en la liberación de enzimas digestivas. Son las funciones orgánicas, ¿no? Para conocer exactamente a detalle, bueno, sí, para qué funciona. El páncreas produce enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa, la tripsina. Son liberadas en el intestino delgado para descomponer o para disgregar carbohidratos, grasas, proteínas. Bueno, también produce hormonas, es su función endocrina, ¿no? Las células de los islotes en el páncreas producen hormonas. Entonces, incluye la insulina, es la que regula los niveles de glucosa en sangre. Sí, porque la insulina ayuda a reducir los niveles de glucosa. Muy importante, ¿no? Si no se regulan, pues aparece, pues, la tan temida diabetes. Bueno, cuando está afectada ya el páncreas, este órgano, y hay unos que tiene funciones muy interesantes, muy importantes también, aparecen los disturbios que causan la pancreatitis. Sí, la pancreatitis puede dañar las células del páncreas. Eso da como resultado una disminución de la producción y de la liberación de las enzimas digestivas. Esto nos lleva a problemas digestivos, a la mala absorción de nutrientes y esas grasosas. Las grasas, ¿sí? Grasa, grasa. Uno lo observa cuando va al sanitario y, pues, hay grasa cuando uno mira. Grasa que, pues, nos alarma, ¿no? Decimos, ¿y esto dónde salió? Bueno, en pancreatitis crónica, en algunos casos, claro, una pancreatitis aguda severa puede afectar las células, ¿no? Ya vimos. Entre las cuales, pues, las que producen insulina. Esto es lo que nos puede llevar a la diabetes. Sí, ya que la capacidad del páncreas para regular los niveles de glucosa en sangre, pues, se compromete. Si continúa la pancreatitis, pudieran formarse quistes y abscesos. La pancreatitis puede causar la formación de quistes y abscesos en el páncreas. Ahí mismo, ¿no? Y esto afecta a la función normal del órgano, pero aparte causa dolores, fuerte, intensos y complicaciones. La inflamación, en el caso de la pancreatitis crónica, la inflamación continua puede llevar a fibrosis del páncreas. Es cuando el tejido normal es reemplazado por tejido cicatricial. Eso ya afecta la función del páncreas. También pueden presentarse complicaciones vasculares. La pancreatitis severa puede afectar los vasos sanguíneos que están cercanos. Eso causa hemorragias internas. Trombosis que es la presencia de trombos o coágulos. Amén de otras complicaciones vasculares. Bien, son los disturbios que causa esta afección. Vamos a ver más síntomas y signos, ¿no? Platicábamos de un dolor abdominal. Pues este es el síntoma más característico, ¿no? El dolor abdominal. Suele ser muy intenso. Puede ubicarse en la parte superior del abdomen, decíamos. Pero también puede irradiar hacia la espalda. Las náuseas, los vómitos, ¿no? La distensión abdominal. ¿Sí? Se presenta una distensión abdominal por inflamación de páncreas. Puede haber fiebre. Cuando hay fiebre, ya se sospecha de la presencia, ¿verdad? De una infección. Hay taquicardia incluso. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Puede estar presente. Esto es debido al estrés del cuerpo, ¿no? Incluso puede haber síntomas más graves. Puede haber un shock, ¿no? Muy difícil de manejar, ¿no? Porque disminuye de manera significativa la presión arterial. También se dificulta la respiración. Puede presentarse una insuficiencia respiratoria. Porque la pancreatitis afecta incluso a los pulmones. Puede haber pérdida de peso. Es que no hay absorción. Entonces se pierde peso porque los nutrientes no llegan a su destino, a las células. Y luego presencia de diabetes, ¿no? Porque no hay o es cuando afecta la producción de insulina. Hay tendencia a la ectericia, ¿no? Es cuando tenemos coloración amarilla de la piel o en la parte blanca de los ojos. Porque se obstruyen los conductos biliares, se obstruyen. El abdomen se muestra muy sensible, muy rígido. Cuando hay un examen físico, se puede notar la sensibilidad abdominal o la rigidez, ¿no? Hay, por ende, pues hay indigestión. Sí se afecta la capacidad del sistema digestivo porque no se digregan los alimentos. Eso causa indigestión. Flatulencia también. Notamos porque la persona, bueno, tiene aversión a la comida grasa. Muchas personas con pancreatitis evitan los alimentos grasos debido a que pueden desencadenar o empeorar los síntomas. Incluso hay síntomas psicológicos, ¿no? Ansiedad, estrés. Porque hay dolor crónico, ¿no? Hay preocupación por los síntomas. Desde luego que esto contribuye a la ansiedad y al estrés emocional. La persona se muestra fatigada. ¿Sí? Una fatiga persistente. Tiene que ver, ¿no? Por... No hay absorción, no hay nutrientes y aparte, pues nos agotamos por el dolor. Hay que recordar también que hay cambios en los hábitos intestinales. Hablábamos de heces grasosas o aceitosas. Pueden ser voluminosas, pueden ser marolientes. Hay cambios en el color de las heces también. Se vuelven pálidas o grisáceas. Si es que les falta la bilis, hay que recordar que se tapona los conductos biliares. No fluye la bilis. La hipotensión. La pancreatitis puede llevar a una disminución de la presión arterial, lo cual puede ser muy peligroso. Las arritmias, ¿no? Bueno, hay que ver las causas, también hay que analizarlas. Ya vimos cómo se manifiesta el padecimiento con sus síntomas, sus signos. Pero también, aparte de eso, hay que analizar las causas. Hablábamos del consumo excesivo de alcohol. Los cálculos, los cálculos, son las piedras, ¿no? Se forman en la vesícula biliar. Bloquean los conductos pancreáticos y es cuando se puede desencadenar la pancreatitis. Las infecciones pueden ser virales, bacterianas o parasitarias, también. Afectan el páncreas, causa inflamación. Los triglicéridos, también. Niveles elevados de triglicéridos en la sangre. Si eso aumenta, también el desarrollo de pancreatitis. También platicábamos del uso de ciertos medicamentos. Ciertos antibióticos, corticosteroides. Bueno, cuando hay efecto secundario. Las enfermedades también, ¿no? Cuando ya hay algún padecimiento autoinmune, autoinmune, pues sí hay que estar más al pendiente, ¿no? Tumores, llegan a aparecer tumores en el páncreas o las áreas circundantes, ¿no? Entonces hay obstrucción de los conductos y entonces se desencadenan a la pancreatitis. Causas más, también hay, ¿no? Por ejemplo, la radiación abdominal. Es una exposición a la radiación abdominal, por ejemplo, durante un tratamiento contra el cáncer. Es una causa, ¿no? Aunque poco común, es una causa y es posible, ¿no? Que origina pancreatitis. Las lesiones isquémicas también. Cuando hay reducción de flujo sanguíneo, es un isquemia. De pronto hay reducción de flujo sanguíneo hacia el páncreas. Cuando hay trombosis arterial, se causa entonces el daño pancreático. Hay que tener en cuenta también la ingesta excesiva de grasas. Desencadena, ¿eh? La pancreatitis, para que tomemos en cuenta eso. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de la pancreatitis, ¿no? Cuando se inflama el páncreas. Hay consecuencias, hay que atenderse, ¿no? Que luego vienen las consecuencias por no atendernos. Son severas. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de irlo resolviendo de manera oportuna. Utilizamos este recurso de las plantas que son eficientes, ¿eh? En este caso, muy eficientes. Porque de lo contrario, por las consecuencias, ¿no? Una consecuencia, pues el daño permanente al páncreas, ¿no? Puede causar daño crónico. Puede llevar a la fibrosis o bien a la disfunción del órgano, que ya no trabaje. Se puede cronificar la pancreatitis. Cuando no se trata o cuando es recurrente, pues se evoluciona hacia una forma crónica. Ya se va a caracterizar por una inflamación persistente. Cambios irreversibles en el tejido pancreático. Consecuencia también son las complicaciones vasculares. Una pancreatitis grave también afecta los vasos a años cercanos. Causa hemorragias internas. Esto es potencialmente mortal, ¿eh? Absesos y quistes pancreáticos también. Consecuencia cuando se presentan absesos y quistes pancreáticos. Porque se forman, ¿no? Cuando hay mucha inflamación. Eso aumenta el riesgo de infecciones. El riesgo de complicaciones. Otra consecuencia también es la insuficiencia pancreática. Sí, la pérdida progresiva de la función pancreática. Puede dar lugar a la insuficiencia pancreática. O sea, que ya no trabaje. Porque se ve afectada la capacidad de este órgano para producir enzimas digestivas y hormonas. Hormonas como la insulina, imagínese. Presencia de diabetes. ¿Por qué? Porque se causa daño a las células productoras de insulina cuando aparece la diabetes. Ese dolor crónico, ¿no? Soportable. ¿Por la inflamación? Bueno, pues claro que esto afecta la calidad de vida de la persona. Otra consecuencia es la malnutrición. Porque como hay incapacidad del páncreas para producir enzimas digestivas, pues no hay absorción de nutrientes. Eso en la persona causa malnutrición y que pierda peso. Hay un aumento de riesgo como consecuencia de no atender la pancreatitis. Hay un aumento de riesgo de cáncer de páncreas. Porque la pancreatitis crónica ya se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Hay que utilizar las plantas definitivamente. Plantas muy beneficiosas. Plantas eficientes que debemos de utilizar como un recurso estupendo, excelente, ¿no? La huachichila es un ejemplo, ¿no? Es una planta que se encuentra en algunas regiones de México. Es muy utilizada por los pueblos originarios todavía hoy en día. Ha, desde luego, reverdecido ese tipo de plataformas vegetales tan estupendas para atenderse bondadosamente de los padecimientos. Por ejemplo, esta planta, huachichila, tiene propiedades antiinflamatorias. Eso es excelente para atender a cualquier órgano del cuerpo. No solamente al páncreas. Cuando está inflamado. A veces sucede, ¿no?, que no solamente un órgano está inflamado, sino son varios. Ha habido desatención, apatía, en buscar soluciones. Y vamos acumulando padecimientos. Sí, cuando la gente me pide una fórmula, no me cita o no me refiere a un padecimiento, sino un conjunto de ellos que se le han ido acumulando porque no han resuelto. O sea, siguen ahí. No se han ya alejado de la persona, sino siguen ahí molestándola, ¿no?, causándole dolor y sufrimiento. Esta planta, pues, también nos sirve para utilizarla en problemas respiratorios. Ya vimos que en este padecimiento de la pancreatitis se ve afectada la respiración. Se inflaman los pulmones también. La persona respira muy agitada, ¿no?, como que le falte el aire. Se agita demasiado, ¿no?, se debilita mucho por lo mismo. No se oxigena. Y luego en la digestión también ayuda bastante esta planta, huachichila. Porque, pues, no hay nutrición. La planta en sí es nutritiva, es lo bueno. Pero aparte nos permite hacer mejoras en la absorción de nutrientes. El aprovechamiento de los alimentos se logra utilizando las plantas. Aparte, estamos atendiendo, ¿verdad?, la enfermedad, o sea, la pancreatitis, la inflamación del páncreas. Y lo hacemos, ¿qué? Con las plantas, de manera eficiente. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros el maestro Rubén, que nos ilustre más acerca de qué beneficios adicionales podemos encontrar en esta maravilla de planta, la huachichila. Adelante y bienvenido, maestro Rubén. Escuchamos. Gracias por la invitación. Dentro de los beneficios adicionales que tiene la planta de la huachichila, tenemos que es una planta que ha sido utilizada por los médicos tradicionales para atender problemas del sistema renal urinario. Por ejemplo, el mal de orín. La persona puede presentar mucha incomodidad al orinar, mucho ardor al orinar. La persona puede orinar de poco a poco, de gota a gota. Incluso, la persona puede presentar un deseo urgente de orinar. Mucho cansancio, mucha fatiga. Hay que hacer uso de esta maravillosa planta, la planta medicinal de la huachichila. Es una planta muy socorrida para atender el problema de la orina amarillenta, orina turbia, orina espumosa. Incluso, la persona puede presentar la orina muy rebotada o con sangre. Para este tipo de situaciones, hay que hacer uso de la planta medicinal de la huachichila que purifica y lava los riñones. Es una planta muy bondadosa, muy amigable para refrescar los riñones. Desaparece el dolor de cintura, dolor de espalda baja, dolor de cadera, problema que se asocia con la infección recurrente de las vías urinarias, ya que esta planta se puede utilizar muy rápidamente para limpiar los conductos renales. Por otro lado, la planta de la huachichila tiene propiedades diuréticas, lo que significa que permite expulsar los líquidos retenidos en el cuerpo. Mire que hay personas que se hinchan mucho de los pies, de las pantorrillas, de las piernas, se hinchan del vientre, presentan una hinchazón generalizada del cuerpo. Aquí la medicina tradicional nos da este valioso recurso herbolario, la planta medicinal de la huachichila para sacar todos esos líquidos retenidos. La planta, además, siempre da muy buenos resultados para atender el mal de piedra que le llamamos herbolaria, problema del sistema renal urinario en el que aparecen piedras en los riñones o en la vejiga. Dentro de la medicina tradicional se dice que las piedras aparecen por la acumulación de suciedad, ya bien sean los riñones, en la vejiga o en la vesícula biliar, por lo cual es importante utilizar plantas que tengan propiedades litontrípticas, como es el caso de la huachichila. Esto significa que la planta tiene la virtud de romper, de quebrar las piedras y expulsar las arenillas de los riñones, una planta en verdad muy interesante para las personas que sufren de estas afecciones, de la formación de piedras. Esta planta, la huachichila, además, limpia y purifica la vejiga, nos es de mucha utilidad cuando la persona sufre de incontinencia urinaria, ya la persona no quiere salir, ya no quiere asistir a ninguna reunión porque le da pena, le da vergüenza que no puede controlar su orina, que tiene esta fuga de orina, aquí la planta actúa maravillosamente para fortalecer la vejiga, evitando que haya fugas de orina, dentro de los problemas de la incontinencia urinaria, podemos mencionar que hay por rebosamiento, es decir, que no vacía por completo la orina, entonces, tenemos ahí un caldo infeccioso, tenemos un foco de infección porque la persona no puede vaciar bien su vejiga, entonces, esto le ocasiona, pues, mucha incomodidad, mucha molestia al orinar, no permite esas situaciones y utilice la planta medicinal de la huachichila. excelente recurso herbolario para utilizarlo rápidamente cuando hay infecciones fuertes de las vías urinarias, cuando hay dificultad al orinar, cuando hay problemas de mucha suciedad en los riñones, suciedad que forma las piedras. Por otro lado, la planta de la huachichila atiende con gran éxito el problema del derrame de bilis, problema que se acompaña de manchas amarillas en la piel, por infecciones biliares, manchas amarillentas en la parte blanca del ojo, vómitos amarillentos, vómitos verdosos, incluso la persona puede amanecer con la boca muy seca, con la boca muy amarga, muy pastosa, haga usted uso de esta maravilla de planta, planta de la huachichila, que además atienda a las personas que son muy biliosas, muy enojonas, que hacen el coraje fuerte, no desquitado, estas emociones conflictivas, pues desencadenan una serie de reacciones enfermantes en el cuerpo y aparece el dolor cuando la bilis se derrama, aparece un dolor fuerte en la boca del estómago, dolor en los intestinos, la planta de la huachichila se utiliza para rescatar el daño que se ha sufrido por corajes en el hígado, además de que deja limpiecita la vesícula biliar, una planta que se utiliza en herbolaria para atender todo tipo de problemas del sistema hepatobiliar, una planta que es maravillosa para limpiar el hígado, limpiar la vesícula y tener mucha energía porque da mucha vitalidad, da mucha fuerza, también se utiliza cuando hay anemia, cuando hay mucho debilitamiento, cuando la persona está muy enflaquecida, ya que la planta contiene muchos nutrientes, la planta de la huachichila contiene vitaminas, contiene minerales, además de que contiene proteínas, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas cerebrales, estamos ya listos y preparados para elaborar las fórmulas que usted requiera, nos vemos con gusto, llámenos. Bien, si usted nos ha solicitado alguna fórmula, pues con gusto vamos a prepararla, ocupamos que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, pues se la enviamos pronto a donde a ese correo que usted nos va a indicar. Nuestra fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, esa la colocamos en nuestra página para que ahí cuando usted nos visita nuestra página la encuentre disponible, esa y otras más. En esa página incluso puede usted utilizar la plataforma para reenviar a alguien que no tenga fórmula, que usted vea que la requiere, o bien puede adquirir su tratamiento directamente en la tienda en línea para que usted se atienda prontamente, porque le llega directo a su casa la fórmula con la ventaja de que flete no cuesta. El envío no tiene costo, entonces podemos aprovechar para pedir nuestras fórmulas y no tener tardanza. Bien, la página entonces para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex con arrobalavos guión bajo del ángel. arrobalavos guión bajo del ángel. O por Facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. También puede comunicarse, puede usted vernos en Instagram el ángel de tu salud MX por Instagram el ángel de tu salud MX. Bueno, les comunicamos a veces importante que a partir de este 8 de diciembre nuestro programa La Voz del Ángel de tu salud cambia de estación de radio emisora. Pues síganos a través de nuestras redes sociales Facebook Ex, nuestra página de internet, también en el número de asesoría volaria 55 57 64 59 50 para que los mantengamos informados de la nueva frecuencia en que se va a transmitir nuestro programa La Voz del Ángel de tu salud. Sí, se puede enterar otra vez. Verdad, vamos a mantener bien informados en las redes sociales Facebook Ex, nuestra página de internet es www recuerda lavozdelánjeldetusalud.com.mx ahí vamos a estar anunciándoles a través de qué emisora y qué frecuencia vamos a seguir transmitiendo. bien vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores tienda autorizada en viaducto está ubicada en Andrés Molina Enrique número 4217 colonia Asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena anotamos el teléfono para más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 En Pachuca Hidalgo tienda autorizada en calle Borobar Rojo Gómez número 111 corona de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tienda en Ecatepec Ecatepec Estado de México es Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Moroza Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en el Zahualcóyos de Estado de México tienda ubicada en calle Glorieta de Colón número 12 esquina con la avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango Zumpango Estado de México tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en Circunvalación Ciudad de México en la Merced Avenida Niño de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación de metro estación Merced y el teléfono anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien continuamos momento de elaborar ya nuestra formulación fórmula para esta situación ¿verdad? en donde pues la persona padece de pancreatitis inflamación del páncreas puede ser aguda puede ser crónica no importa signos y síntomas para identificar ¿no? dolor abdominal que suele ser intenso y puede ubicarse en la parte superior del abdomen o irradiar hacia la espalda náuseas vómitos hinchazón y distensión abdominal fiebre aumento de la frecuencia cardíaca que está presente debido al estrés en el cuerpo pérdida de peso debido a la mala absorción de nutrientes se puede afectar la producción de insulina conduciendo a la diabetes ictericia con la coloración amarilla de la piel y de la parte blanca de los ojos es grasas y aceitosas bueno pues entonces elaboremos la fórmula anotamos lleva meliloto huachichila huayacán amarillo chilillo bisbirinda chivo pez nuevamente meliloto huachichila huayacán amarillo chilillo bisbirinda chivo pez mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos o cápsulas anotamos lecistina de soya y picolinato carbón vegetal activado bromelina con papaina calderona con vitaminas y minerales nuevamente lecistina de soya y picolinato carbón vegetal activado bromelina con papaina calderona con vitaminas y minerales estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y el elixir o suplemento adicional coadyuvante de la fórmula y para elevar el sistema inmune es elixir con sábila y nopal elixir con sábila y nopal clave 1806 clave 1806 elixir y sábila y nopal se toma un vasito desificado para levantarse y otro vasito desificado antes de acostarse diariamente la forma está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con la señora María de la luz chavis si adelante te escucho gracias doctor por atender mi llamada un gusto mire tengo artrosis es un dolor que no lo soporto tengo un dolor del chamorro hacia arriba del clúteo pero mucho no puedo ni caminar ando más de las rodillas la circulación tengo varices demasiado muy acentuadas y me duele muchísimo las siento calientes calientes ya están muy muy este pues muy muy tortuosas feas hasta las piernas también si tengo incontinencia orinaria me da comezón huele mal y orino también así por chorros en las noches y luego a los 10 minutos otra vez y otra vez amanezco hinchada de la cara de los párpados totalmente hinchada este se me adormece la cara por las noches este inflamación del abdomen lo que coma tengo mucha inflamación últimamente he tenido náuseas siento que ha sido todo el medicamento que he tomado este soy hipertensa si tengo hipotiroidismo este me siento mucho muy cansada no quiero levantarme me canso mucho me duelen mucho los hombros mucho no los puedo alzar porque me duele mucho la espalda también me duele tengo flemas flemas tos este en el transcurso de la noche despierto porque se me adormece las manos la planta de los pies este pues la gastritis si que mas este que mas doctor verrugas en la cara me estan saliendo demasiado que edad que edad tienes tengo 68 años cuanto pesas 79 kilos 79 kilos y la estatura este 1.50 1.50 a ver si me da también para bajar de pie 1.50 si si porque estoy muy si aquí consideramos todo eso no te mortifiques gracias con gusto hagamos la fórmula vamos tomando nota en lo siguiente este a musgo al cacil también oreja de ratón pexto aceitilla contra hierba mencionamos de nuevo te a musgo al cacil oreja de ratón pexto aceitilla contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora cápsulas lipasa con vitamina B2 aceite digo de tiburón también arcilla verde glutamina con coral menciono otra vez lipasa con vitamina B2 aceite de tiburón arcilla verde glutamina con coral estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo ah soy virginia lópez lópez mido 151 bien adelante virginia te escucho mido 151 y peso 69 si me duele la cabeza la edad 69 bien y cuantos kilos pesas 69 igual si bueno adelante dime que tienes la cabeza me duele y me mareo y hace tiempo me dijo el doctor que no que eso era de que me do que una infección de un oído el oído nunca me duele y ya he tardado así con el caminando caminando luego hasta parezco borrachita si y los ojos me dan comezón y se me hacen bolsas abajo y un en el lado derecho se me inflama hacia abajito de la bolsa se me inflama algo del ojo derecho si que más los brazos me duelen pero siento que son los huesos desde el hombro me duelen hasta la muñeca pero me tiemblan mucho las manos porque siento que no tienen ya fuerzas mis manos que más mis rodillas me duelen y me duelen también los tobillos y tengo garganta que más cuando voy comiendo luego me da una tos así como que se me ahogara o salgo a caminar y igual estoy y este y eso es de la garganta pero los señores me duelen también la espalda la espalda también tengo intestino perezoso y me duele bueno ya con eso para que podamos emitir la fórmula nos da tiempo bueno vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos nim algas garneri salvia de bolita bambú chino iscate cola de zorra mencionamos de nuevo nim que escribe nem con doble e algas garneri salvia de bolita bambú chino iscate cola de zorra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento suplementos entonces alforfón con vitaminas y minerales quince en indio ácido glutámico malanga con manganeso menciono otra vez alforfón con vitaminas y minerales ginseng indio ácido glutámico malanga con manganeso de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de benjamín franklin el que se enamora de sí mismo no tendrá rivales hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud y el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud